Las ayudas al alquiler de vivienda que otorga la Junta de Castilla y León aumentan por quinto año consecutivo y ascienden a los 15,3 millones de euros. El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha presentado los detalles tras la comisión en materia de vivienda del Consejo del Diálogo Social, al que han asistido representantes de CECALE, Comisiones Obreras y UGT. El día 20 de este mes se va a publicar la convocatoria de las ayudas al alquiler. Día 13 las bases, día 20 la convocatoria ya. Y se va a abrir, por lo tanto, el plazo de presentación de solicitudes que estará abierto durante un mes. Entre las novedades de la convocatoria de este año destaca que se incrementa el límite máximo de ingresos llegando a tres veces el IPREM frente a los 2,5 de convocatorias anteriores. También se incrementa el porcentaje de subvención hasta el 50% para los menores de 35 años y mayores de 65. Este año se ha subido además el límite de renta máxima permitida para poder optar a la subvención. Juan Carlos Suárez Quiñones ha indicado que intentarán que en los próximos años estas ayudas se convoquen en el mes de marzo.